Sorpresas y más sorpresas es lo que Alicia Villarreal planea para este cierre de año, pues la cantante incluso mencionó que algo podría haber con Límite luego de que uno de sus excompañeros se uniera a su gira. Se unió a este proyecto y vamos a hacer muchas cosas. ¿Qué pasa tiene que ver con Límite? Dijiste arriba del escenario. ¿Qué pasa? Ah, no. Te voy a decir nada. Habrá un reencuentro con Límite, con todos los chicos. No les voy a decir nada. ¿Qué estoy haciendo con Fran? Esta nueva fase, de repente tengo algunos invitados y ya se está dando como que ese contacto. Pero no es lo único, pues también tendrá música nueva. El disco se llama Donde Todo Comenzó. Es un disco que estoy produciendo yo, que es la primera vez que me doy la oportunidad de hacer un disco de cantautora. Se me hizo que yo tenía que ser la productora, yo tenía que dirigir y yo tenía que hacer los arreglos y yo tenía que tener todas esas totalmente. Estoy al 100 en el disco. Como se me acumuló, hice dos discos. Pero primero vamos a sacar una parte con unos duetos, con unas compañeras artistas. Todo lo reen. Ah, pero eso se los cuento en diciembre porque si no, luego que les cuento. Pero, ¿qué pasó con su bioserie? ¿Continúa preparándola? Ah, bueno, esto lo tenemos un poquito suspendido por estas cuestiones de la tele y luego del disco que estamos intentando lograr sacar a la Alicia Villarreal, que yo quiero mostrar porque a la gente no le puedo echar mentiras, no le puedo decir, ay, o sea, inventar algo porque han crecido conmigo, saben toda mi historia. Lo que quiero es que esté bien documentado y estoy primero en esta parte de lo que va a ser la historia y después vamos a ver quiénes van a estar en esta serie. Al cuestionarles si conocía el estado de salud del papá de Arturo Carmona, esto mencionó. Está bien, gracias a Dios. Yo no he hablado con Arturo, pero con mi hija, sí, lo operaron, salió bien. Fue una operación larga, pero salió bien, gracias a Dios. La cantante tuvo una presentación en donde el público se le entregó por completo. Tenediario, tras los famosos, Uriel Reina.